La Iglesia de Jesucristo Segura fases de mi fe, segura fases de mi fe Así que para la morreré, mi paz un poco para ver Y cuando un tiempo justo esté, me dejarás un bendición En mí no puedo hallar jamás, la base firme de la paz La base firme de la paz Que la tormenta es mi sostén, el pacto que juros deyer Su amor es mi supremo bien, su amor que mi alma redondir Jesús la feña desea, paz única que durará Jesús la feña desea, paz única que durará Jesús la feña desea, paz única que durará Gracias.